El intercambio del dinero, que yo te doy dinero y usted me da producto, eso significa pickings. Ya 29 años de trabajar en la pesca. Nosotros manejamos totalmente la administración completa de la pesca. Miselia Fedrick, Ángela Zacarías Watson y Carolina Pomares tienen una cosa en común. Las tres son el vivo ejemplo y las mejores representaciones de mujeres caribeñas valientes, astutas, comprometidas y negociantes. Esto además define a la perfección el ser una piquinera. Yo de chavala me ha gustado la pesca. Mi papá ha sido capitán toda la vida, capitán de barco. Mi mamá bajaba con un señor llamado Lorenzo a chinchorear y yo siempre andaba detrás de mi mamá. Recogiendo el pescado, lo traía a la casa. Mi mamá destripando el pescado, yo me iba a buscar hielo. Ya después mi mamá lo llevaba tal vez a Río Coco a vender. De allí traía arrocitos, frijoles para nosotros. Y yo aquí en una panita iba al mercado a vender el pescadito. En Puerto Cabeza las mujeres somos las que estamos en la cabeza de la pesca totalmente. Somos las que manejamos a despacharlos, a pagarles, a seguirlos, a caminar con ellos, a pasar 24, 24 7. Nosotros trabajamos. Trabajamos de lunes a domingo las 24 horas. Las piquineras son el enlace entre los buceadores y los acopios en la costa caribe norte de Nicaragua. Estas mujeres les entregan cierta cantidad de dinero a los hombres que se dedican a la pesca. Esto como una promesa para que el producto sea garantizado a ellas. Posteriormente las mujeres realizan la venta y negociación con los acopios de la zona. Pero casi toda mi vida he trabajado en el mar, chinchoreando, pescando, trasmayo, yendo a los barcos pesqueros. Sí, las mujeres son importantes porque desde ese trabajo aquí no hay otro trabajo. Para ellos es muy importante, son piquineras. Ellos compran langostas, compran caracol, compran pescado, compran camarones, compran gusanos, todo compran. Por eso nosotros estamos aquí. Hay uno que puede traer 10 libras, hay otro que puede traer 20 libras, hay otro que puede traer 50, hay otro que 100, eso depende. Se calcula que actualmente en Bilgui existen más de 2.000 mujeres piquineras conformadas entre grandes grupos. Ellas agradecen diversas estrategias gubernamentales que han fortalecido sus prácticas, principalmente la construcción de la carretera que une al Pacífico con el Caribe. El negocio se ha mejorado bastante en este partido. Antes yo tenía mi freezer, siempre se mantenía lleno de marisco, ¿me entiendes? Pero hoy en día el freezer lo dejo y al día siguiente ya está vacío, porque vienen de Managua la gente, toda la gente de allá, los que tienen restaurante, cosas así de las minas y todo, vienen aquí a llevar su producto. En lo otro del gobierno le agradecemos muchísimo porque tenemos ahora el subsidio de combustible y con el subsidio de combustible lógicamente nos apoyamos muchísimo. Que en la Asamblea Nacional nos aprobaron a nosotras, a los pescadores que podíamos pescar, el gobierno de Nicaragua aprobó eso, entonces nosotros comenzamos a trabajar con todo el derecho como mujeres trabajadoras del mar. Las piquineras entregan productos a las empresas exportadoras de mariscos. Ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China, tienen altas expectativas ya que serán beneficiadas directamente al crecer los niveles de exportación y sus ganancias. Tenemos mucho producto para poder exportar. El trabajo de piquinera ya es algo que está arraigado culturalmente en la costa caribe norte de la nación y que llena de orgullo a los habitantes de la zona. Desde una niña toda la vida he sido así, entonces yo siempre le digo a la gente, a las personas que me preguntan, le digo el liderazgo que tengo yo, no la aprendí en una universidad, es algo que es un don de Dios. Somos piquineras, somos pescadoras, pero nuestros hijos han salido adelante. Una de ellas pues yo tengo mis hijos, gracias a Dios, ya tengo tres profesionales y van adelante, me faltan dos. En Crónica TN8, Edilson Orozco. Siempre los brazos abiertos para recibirlo y atenderlo en cualquier tiempo.